Profecía número 2 Podrán pastar vacas que serán sanas Y darán leche reforzada Con vitamina verde Pájaros de raros colores Cantarán hermosas tonadas Para los pueblerinos De la zona yerbachida Ñongo El ídolo del pueblo de los hongojines Morirá partido Por un rayo en el escenario Y estando a medio Desvestirse para el sacrificio Las acciones De Facebook en el Dow Jones Serán de sabores El ídolo del pueblo de los hongojines El ídolo del pueblo de los hongojines Y el ídolo del pueblo de los hongojines Gracias por ver el video. 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 Gracias.